Y a pesar de que los obstáculos que ha pasado, la actriz Irina Baeva sigue con la ilusión de llegar al altar con Gabriel Soto. ¿Cómo van esos preparativos? Vean lo que dijo. Sin fecha estipulada para llevarse a cabo su boda religiosa con Gabriel Soto, Irina Baeva va en avanzada con algunos preparativos para el enlace matrimonial. Fui a ver mis vestidos de novia, de hecho, como saben, los estamos haciendo en Nueva York. Entonces fui a uno de los fittings, porque estamos ahí haciendo algunos cambios para los vestidos. Más que superstición, creo que para mí el momento más bonito, yo creo que muchas mujeres se identificarán conmigo, muchas niñas seguramente, que para mí el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve como que el efecto sorpresa, porque pues no se imagina, ¿no? Realmente no sé si tiene como alguna idea, nunca le he preguntado que oye, ¿cómo crees que será mi vestido? No, pero creo que es como el momento justamente más bonito para mí, por eso no, obviamente no le he compartido nada, solamente sabe que son dos y que son divinos y que me encantaron. Así entonces, Gabriel Soto desconoce detalles de la juarda novia, sin embargo, está pendiente de la planeación de la ceremonia y sabe que solo habrá una dama de honor. Yo solo voy a tener una como dama de honor justamente porque tengo muchas amigas a las que amo con todo mi corazón y sería mi hermana, entonces mi hermana fue, yo fui la madrina en la boda de mi hermana, entonces la única persona que sería mi madre, y ya les dije a mis amigas, les dije, oigan, para que nadie se sienta solo voy a tener una dama de honor, va a ser mi hermana y pues todas ellas obviamente pues como que lo entendieron perfecto. El pastel de miel típico de Rusia será el postre a degustar en la fiesta y hablando de miel, el viaje de novios parece estar predispuesto sin considerar que se van dos y podrían regresar tres. No hombre, porque no me apresures, no me apresures, no, mira, todo a su debido momento, todo en su debido tiempo, los tiempos de Dios son perfectos, ya lo sabemos, mira, este, como bien dicen, cuéntale a Dios tus planes y vas a ver, ¿no? Entonces, mira, en mi, claro, lo he dicho en muchas ocasiones, es mi sueño, me encantaría, por supuesto que sí, nada más que pues no te puedo decir que sí mañana, que sí en 10 años, cuando la vida y el universo me dé esa oportunidad, voy a hacerla más feliz. Qué bueno que elijas, hermana, porque así se dejan de pelear las amigas. Solo nada más, eso es falta de presupuesto aquí en China, ¿eh? Miren, yo por ejemplo elegí a 14, no, 16 damas de compañía por cada año que no estuve con mi marido. ¿Es en serio? Así fue. 16. Cada quien, la novia elige, puede elegir una, puede elegir una. No, es verdad, hasta 30 años, imagínate. Imagínate. Yo no. ¿Cómo ves? No, yo de eso no hablo, no, es un tema, es un tema del que no hablo, hermana. Oye, pero ojalá que se casen, ya es como que le han cantado mucho, que sí, no, que por esto, que proyectos de trabajo. Cuando uno se quiere casar y tiene, además ellos tienen el presupuesto, lo hubieran hecho ya, ¿no? Cuando uno se quiere casar, cuando se quiera casar, también no es prisa de uno. Bueno, cada quien. Yo, 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 sí, ya, en caliente ni se siente, ¿eh? No, pero no, bueno, en fin. Bueno.